Quisiera que escucháramos este mensaje que la senadora Ginés Búñiga le da a la clase política. Ayer barrió con todo el mundo. Qué bella. Incluso con gente de su partido. Vamos a escuchar ese mensaje para luego abordar un tema que precisamente viene de parte del gobierno. Adelante, director. El profesor hablando de que de popi. ¿Qué es eso de popi? ¿Qué mierda es esa de popi? Aquí todos ustedes son empresarios. Y empresaria todito. Todito aquí son empresarios. Y no me diga doña. Y déjenme terminar tranquila. Y eso va para los funcionarios del gobierno que se creen que tienen a Dios agarrado por una pata también. Aquí todos estamos equivocados. Todos. Así que vamos a echar hacia adelante que yo tengo fe. A mi edad, que me creo de 15, y me echo con cualquiera de ustedes, a echar una corridita. Tengo fe en el presente y en el futuro. Pero, doña Ginette. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ginette le entró a todo el mundo. ¿Qué es lo que es una corridita? Una corridita. Corre. Corre. Ella es mexicana. Bueno, ella es mexicana. Ella se le ve que es una mujer de carácter fuerte y está en buen estado de salud. Tú va a dar una carrerita. A correr, bro. A correr. Yo utilizo... Tate quieto, Gino. Yo utilizo ese mensaje que da la senadora de Puerto Plata, Ginette Unigal, del Partido Revolucionario Moderno, para enviarle un mensaje a la clase política, que en muchos casos parece estar disparateando, dando tumbos al aire. Y tú ves que no hacen... No sientan las bases sobre los problemas que realmente afectan a la sociedad. Y tú ves que están como si fuera el Viejo Oeste, en un tiroteo, en un dimidirete, sin ahondar en los problemas que realmente necesita la República Dominicana que atienda. Y eso va para los perremeístas que están hoy en el gobierno, para los peledeístas que fueron los últimos de salir, para la fuerza del pueblo, que es una representación del gobierno de 2004 a 2012. Porque de verdad, aquí debemos pensar si realmente queremos tener un país decente y acertado y cercano a los problemas de la gente. Tuve un grupo de políticos y politiqueros de mediana categoría, hablando todos los días de cosas sin sentido. Funcionarios del gobierno que no atienden sus funciones. Arrancando por ahí. Lo dice la imagen de Burnigal. Que creen que es porque tienen un cargo, tienen a Dios agarrado por el pie. Y no es así. Gente de la oposición que en muchos casos no habla nada coherente. En muchos casos. Debo decir que han hecho propuestas en muchos casos que también son sumamente interesantes y el gobierno ni caso le hace, ni atención le presta. Si pudiera no prestársela, el gobierno son ellos. Y ahora tú ves al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por ejemplo, hablando de una reforma constitucional, que es el momento idóneo y el país descacarándose, cayéndose a pedazos. Y se cae a pedazos con la alimentación. Aquí hay gente que está comiendo menos que antes. Por las condiciones que usted entienda. Y se cae a pedazos porque los cuartos no dan para nada. Ni el que antes estaba haciendo una casita porque le estaba yendo bien económicamente. Porque ahora el blog cuesta el doble de lo que costaba hace poco. Por la razón que usted quiera. Que si la crisis, que si mal manejo, póngale la razón que usted quiera. El hecho es que no lo está pudiendo hacer. Que lo que ganaba anteriormente, hoy posiblemente gane más, pero le rinde menos. Le rinde mucho menos. Tiene menos capacidad, menos poder adquisitivo. Y eso se refleja en la calidad de vida de ese ciudadano, que se supone es la base de cualquier política pública y de cualquier iniciativa y de cualquier proyecto. El ciudadano, no que fularo tiene que hacerse más rico o que la contrata de aquello es para ofrecer. No, no, no. Y tú ve y hablan, y hablan, y hablan. Y no que hay que reformar la Constitución, que es el momento idóneo. Y el país descarándose en seguridad ciudadana. Que tú veas a los policías, hemos presentado, hemos durado casi una hora hablando del tema policial y lo que eso significa. Y la insatisfacción que siente la gente por salir de la calle y no tener garantías de que la autoridad le va a preservar su vida. Ojo, ojo. No porque lo vaya a atracar un tercero, no, no, no. Porque lo para la autoridad y termine siendo él quien va a bajar la guillotina, su verdugo. Tú ves, y fafarronean, y hablan. Y ni unos ni otros se dan cuenta de que la puñalada se la están dando ellos mismos y eso les da espacio a que otros, que no necesariamente tienen buenas intenciones, pero que sí tienen muchas ambiciones de poder, puedan surgir. no creo que la clase política ha hecho avanzar bastante el país. Yo lo creo, no como lo esperamos, pero lo ha hecho. Y van a ser ustedes mismos los que caben en el crédito. Ahí tenemos una reforma constitucional de 2010 que necesita y que requiere de leyes complementarias y ya hay un grupo que está pensando en hacer otra reforma encima de esa. no acabamos de dar un paso, no hemos sentido todavía porque no se han dado los pasos suficientes los frutos de esa reforma de 2010. Y ya estamos pensando en la de 2022 o 2023 porque todo el que pasa por el suelo presidencial tiene que sellar una reforma constitucional. ¿Y en qué carajo es que estamos pensando? ¿Y qué es lo que la República Dominicana va a hacer finalmente? Se van a hartar y van a decidir por otro que no son ni los que están ni los que estaban. Y ahí la cosa se va a poner dura. Y usted verá el caso, verá un Boric Dominicano que asumió los otros días, no se ha sentado bien, no ha calentado la silla presidencial y ya la popularidad está en el suelo. Y Chile llevándose lo que lo trajo porque se equivocaron y se hartaron de estar relativamente bien. Pero se hartaron porque sí. No, lo hartó en alguna medida la clase política. Pero tú ves el caso de El Salvador que está bien, que está desarrollando así que aquello, pero posiblemente tú tengas un desarrollo de un tirano ahí. Pero vete a Perú. Entonces, lo poco o mucho que haya avanzado la República Dominicana lo va a desbaratar porque ahora la clase política quiera caerse a puñaladas o porque las ideas no están realmente conectadas con el pueblo y la gente preocupada porque no sabe si va a llegar viva a su casa o si en el camino la van a atracar y lo que pudo conseguir en un mes se lo llevaron en un minuto. Y aquí hablando de reforma constitucional y de otras pendejadas que nada tiene que ver con el real sentido de lo que el ciudadano necesita para su desarrollo. Piensen bien toda la clase política, lo que está dentro y lo que está afuera. en cuatro años, cinco años, en diez años viene un tigre, desbarata todo, arrasa con todo y ahí la culpa la tendrá la población porque si en algo son cinta negra los políticos es poniéndose un manto de vinil para que todo les resbale. Atiendan eso.